Está viendo la puerta, al fondo vemos a un... Ahí está Ingrid Betancourt. Ingrid Betancourt descendiendo del avión de la Fuerza Aérea Colombiana. Viene con botas, y él con un pantalón azul, un chaleco del ejército, un robo de campaña del ejército. Y está abrazando a su madre, están llorando. Madre que estuvo durante muchos años esperando a su hija, Ingrid Betancourt, secuestrada en el monte durante muchos años. Detrás de ella, el ministro de la defensa, está el comandante del ejército, el comandante de la Fuerza Aérea, en fin, está en la cúpula militar.